El Ministro de Gobierno de la Provincia y Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el Dr. Carlos Francisco Alepiane, junto al Dr. Carlos Salvador Bilardo, lanzaron los torneos juveniles bonaerenses desde la Ciudad de La Plata. Dr. Alepiane, ¿cuáles son los propósitos y los objetivos de estos torneos? Bueno, toda esta movilización que se pretende sobre una franja muy específica de la población, que son los chicos entre 13 y 17 años, persigue como propósito explícito alejarlos de lo que nosotros denominamos los vicios sociales. Sabemos que los centros de interés son muy poderosos y muy variados cuando el chico entra a la adolescencia, y estos centros de interés son positivos y negativos. Los positivos están representados por el trabajo, el estudio, el deporte, y los negativos por lo que nosotros denominamos los vicios sociales, la droga, el alcohol, la calle, la prostitución. Y esa experiencia universal que no basta la sola represión de los vicios sociales, sino que además y paralelamente hay que generar para nuestros jóvenes centros de interés que sean tan o más fuertes que los representados por los vicios sociales. De manera que el programa se funda en este propósito, generar centros de interés para nuestros chicos, colocarlos en competencia, y bueno, que este propósito se extienda en todo el territorio de la provincia, para lo cual los intendentes van a jugar un papel fundamental. Son ellos los administradores en sus respectivos distritos del programa y la garantía de su éxito. Y al frente del mismo estará como director el doctor Carlos Salvador Bilardo, que representa para nosotros una garantía no solamente desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista personal. Él ha tenido la amabilidad de aceptar el ofrecimiento que nosotros le hemos hecho para que se ponga al frente de este emprendimiento, y lo ha hecho bajo la sola condición de hacerlo en forma absolutamente desinteresada, gesto que agradecemos profundamente. Bilardo, este nuevo desafío que te propuso el gobernador Eduardo Dualde, ¿por qué aceptaste este desafío y cuál será tu manejo dentro de estos torneos? Conversando con el doctor Dualde y con el doctor Del Espiano, estuvimos hablando de la seriedad y la continuidad del torneo, que no sea, como decimos otro, un paso, una cosa de paso que queda después. Vengo vergando desde el año 60, la gente lo sabe muy bien, por el deporte amateur y especialmente por la niñez. Y si lo hago en otros países también lo quiero hacer aquí en Argentina. Y la Argentina en forma organizada se dio la ocasión de conversar, como dijimos antes, con el doctor Dualde y se dio para hacer este plan. Por eso creo que estamos satisfechos. Estaba al frente, he recorrido el país de norte a sur, he ido a todas las provincias, he estado por todos los rincones de nuestro país y ahora en forma organizada en la provincia de Buenos Aires. Así que a disposición de toda la gente, ¿no?, para poder estar con ellos. Y no solamente decir en la parte deportiva, sino que nosotros también nos fijamos mucho en la parte de salud y en la parte de educación, que es fundamental para la formación del chico. Doctor Del Espiano, ¿cuándo comienza la inscripción? ¿Cuándo habrá de encararse estos torneos y qué disciplina se abarca? Bueno, la inscripción comienza a partir del día de mañana. Está a cargo de las municipalidades de la provincia de Buenos Aires. Se extiende hasta el 15 de mayo. Pueden participar todos los chicos. Se encuentran en el sistema educativo fuera de él, vale decir que puede haber equipos representando a sociedades de fomento, a clubes, a fábricas. Y bueno, los deportes son fútbol, básquetes, handball, padle. Y las actividades culturales, porque el programa también prevé actividades culturales, teatro, poesía, danzas folclóricas argentinas, pintura, dibujo. Vale decir que con esto queremos dar una respuesta integrada, articulada, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero ejecutada descentralizadamente por parte de los municipios, a esta problemática tan específica que presentan los jóvenes de nuestro tiempo, víctimas de una cultura de masa que a veces los coloca en una situación de no compromiso, de resistencia a la autoridad, incluso a la transmisión de conocimientos, en una disputa permanente con la escuela, que como todos sabemos está fundada en el principio de que la transmisión de conocimientos es formadora de hombres, y se sustenta también el principio de la autoridad del texto y la autoridad del docente, cuando todo esto que está tan comprometido en los tiempos que corren, es un objetivo que nosotros queremos alcanzar, vale decir, consolidar a la familia, fortalecer el vínculo familiar, entregar a los chicos centros de interés que sean tan o más poderosos que los que representan los vicios sociales, y bueno, cumplir con un viejo propósito de toda la humanidad, sabemos que los pueblos que han dejado una huella profunda en la historia de la humanidad, en hecho de la actividad cultural y la actividad deportiva, actividades esenciales. Pilar, para terminar, ¿crees que estos Juegos Juveniles Bonaerenses aportará al despegue definitivo del deporte en el país? Yo no tengo duda, cuando las cosas se hacen bien, no hay ninguna duda, el problema es hacerla bien, como dijo el doctor Delepiana, que todos los intendentes pongan su cota de sacrificio. Yo creo que en la actualidad nadie puede hacer nada solo, aquí hay que trabajar en equipo desde hace muchos años, entonces no tengo ninguna duda que le va a hacer mucho bien al deporte argentino, porque me ha tocado vivirlo, te digo, durante 30 años, vivir la evolución de esto, cómo va, cómo lo va a compararlo con otros países, y tener apoyo de otros países en este momento para poder trabajar aquí en Argentina, lo dan todos, entonces yo creo que hay que aprovecharlo, y no tengo ninguna duda que tiene que ser éxito, siempre y cuando hagamos las cosas correctamente. Gracias Delepiana y gracias Vilar, de suerte.